Vamos chicos, en 3, 2, 1, pensamos rápido y decimos, ¡partes del cuerpo! La mano. Mano. Pierna. Brazo. Pasa. Dios mía. Los pies. Muy bien. La oreja. Oreja, muy bien. Cabeza. Cabeza. Boca, muy bien. Nariz. Muy bien, ayúdenme, que sí por ahí, yo no veo más. Dale. Dale, tía. Dale, Antoliana. Dale, dale, dale. Debo ponerlo en tu cuerpo. Ojo. Ojo. Medio. Legua. Bien. Ojo. Ya se dijo. Ya se dijo. Ya se dijo. El otro lado, ¿verdad? Cabello. Bien. Nalga. Bien. Ya lo vamos a ir en piernas. Ya dijiste. No. No, no, dijiste, Antoliana. Rápido, tía. Bien. Va a flotar, va a flotar, va a flotar, va a flotar. ¿Qué cosa? Uno. ¿Qué? Bien, bien. Ah, no, ah, no, dijo. Ah, no, ah, no. Señora. Sí. ¿No está bien, yo? Sí. Sí. Hombrigo. Hombrigo. Muy bien. Te pido de cuerpo. Ah, ah. No te dije lo que flotas, porque. Nada, con... ¿Cómo no entra esto? El tiempo no para, solo sigue, Muñez. ¡Qué momento, Muñez! ¡Mumita! Ah, mira. No, no. ¿En qué estabas por decir? ¿Cómo estás, Muñez? Hombre, muy bien. ¿Llegó el Muñez o qué? ¡Oh, Lu! Pero bien, muy raro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo estamos, Muñez, monó? ¿Qué te pasa, eh? Eh, parece de la... ¿Qué le pasó? Es hoy, es hoy. Ah, sí. Es hoy, es hoy. El tiempo no para, solo sigue, Muñez. Bueno, ¿qué tal? Bueno, continúen ustedes. ¿Cómo, cuál, cuál? ¿Cómo le preguntan? No sé qué dijo, pero lastimosamente, Mirna. Gracias a mí, a querida. ¡Eh, Luis Varejo, chicos! ¡Vengan, Páticos! ¡Ah, es un huerto! ¿Quién es? ¡Que más descanse! ¡Una, dos, que más! Bueno, seguimos, Patti. Bueno, vengo por acá porque vamos a empezar con los hermanos. Arranca entonces la amiga y esta siguiente ronda, acuérdense de responder con ambas manos. ¿Ok? ¡Vamos! En tres, dos, uno. Pensar rápido, piensen rápido porque la pista es... Artículos de ferretería. A ver. Pala. Pala, muy bien. Pornillo. Muy bien. Martillo. Martillo. Machete. Llave. ¿A qué? ¡Pinza! Sí, quiero. Yo me quedo, corazón de... ¡Cerrucho! ¡Cerrucho, muy bien! ¡Epa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, que no nos acordamos más! ¡Hala, amiga! ¡Hay tantas cosas! ¡Acordate! ¡Ale, Andolina! ¿Eh? ¡Cornillo! ¡Cornillo, claro! ¡Metro! ¡Muy bien! ¡Cosa para la jardinería! ¡Cornillo, muy bien! ¡Cornillo! ¡Cornillo, muy bien! ¡Cornillo! ¡Cornillo, ya se dijo! ¡Cornillo, ya se dijo! ¡Manguera! ¡Ah! ¡Cornillo! ¡Cuidado, Pati! ¡Un saludo a las cuatro que está con nosotros! ¡Ay, también luego se me perdió! ¡Saludos a las cinco, cuatro! Bueno, ¿saben qué pasa? Vos repetiste luego ya uno y después... ¡Papola! ¡Papola! ¡Bien hecho! Bueno, Pati... ¿Qué pasó? ¿Le tenemos que referir a la... Le tenemos en contacto vía telefónica, atención, nada más y nada menos, que a Don Francisco. Bienvenido, Don Francisco, a mí de la tarde. Quiere hablar con la cuatro que está ahí contigo. Don Francisco. ¡Papola! 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 Vamos a arrancar de vuelta por acá, Che. Queda este trío purete por acá y una tercera ronda, chicos. ¿OK? y las papas queman. Entre dos, uno piensa en rápido. ¡Papotito! ¡Papita! ¡Dos, dos, uno a pensar rápido! ¡Se viene fechas festivas o feriados nacionales! De marja. Y a la madre. Ok. Y al padre. Y al padre. Primero de mayo. Ok. 16, 15 de mayo. Muy bien. Dale cuatro. ¡Hola, amiga! Día de la Virgen del 15 de agosto. ¡Está bien, está bien, está bien! Día de Cácupe, 8 de diciembre. ¡Bien, muy bien, muy bien! 17 de diciembre de Itapé. ¡Esta es, niña! ¡Esta es, niña! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Ahí te lima a Virgen. Conmigo, tu y cierre. ¡Otra Virgen! ¡Mariosile ahora! ¡Mariosile ahora! ¡Basta, tía! ¡Rápido! ¡Tres de mayo! ¡Más del saco! ¡Más del saco! ¡Año nuevo que goto. Año nuevo, pero bueno, elódico ella. Año nuevo, vamos. Y le despedimos. ¡Azola cuatro, señores! ¡Alba la tía, eh! ¡Vamos, la tía! Bueno, vengan ya. Acá queda un mano a mano purete, mamá querida. Entre Gladys y... Tía Anto, ¿ok? Estás pa' bien, tía. Sí. Muy bien, mirá. Le dejaste afuera a todos, tía. Y vos también, Gladys. Bueno, este es el final. Aquí se define todo, chicos. Este es el final. Atención, la que gana, gana. Así mismo. La que pierde, pierde. ¡Y momenta! Comentario por Robert Singer. A tu cuenta, muy bien. ¡Vamos, muy bien! ¡Tiene, dos, uno, Calle 7! ¡No, de nada! Calle 7. ¿Qué tienen que decirle a tú? Te digo, pensamos rápido. Y esto es Capitales Departamentales. ¿A qué? Canindel, un salto de Guayra. Ahí, juez. Villarrica. Muy bien. San Pedro. Muy bien. Oviedo. Central. Ciudad del Este. La capital de la ciudad. Capital de la ciudad. Pilar. Capital de la ciudad. Encarnación. Ciudad del Este. Muy bien. Pedro Juan. Muy bien. Santa Rosa. ¡Qué guapas que son! Pero Capital de la ciudad. Santa Rosa. ¿Ciudad de dónde es? Santa Rosa no es. Capital de la ciudad. Capital de dos de Santa Rosa. De la gata. Guarda. Central ya medio le dejamos pasar. ¿Nyembucú? 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 Muy bien. Milán. Ya dijiste, mi amor. Buenos días. Vamos hacia el taco. Vamos para arriba. Baja. Brutal Puente Llega. Por el norte. Zona norte. O al sur. Claro. Cuente Gordino. ¡Dale! ¡Baja! ¡Baja! ¡San Juan Misiones! ¡Ya halle! ¡Ya olvidé! ¡Ya halle! Presidente no sé qué cuánto. Me olvidé. ¡Le amo! ¡No vamos a jugar, madre! ¡Le amo! ¡Nos ganadora, por favor! Nuestro primer juego de la tarde es Gladys. ¿A qué saluditos, Gladys? ¡A mí no hay nada!